Jesús estaba hablando en la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con Él. Algo le dijo, tu madre y tus hermanos que están ahí afuera y quieren hablar. Jesús le respondió, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y señalando en la mano sus discípulos le regó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo lo que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de los hermanos. En el Salmo rechamos, manifieste en un Señor misericordia. Y si esa es nuestra plegaria, si esa es nuestra oración, los Salmos son la oración del pueblo de Dios, es porque el pueblo necesita hacer experiencia de este don del Altísimo. manifiestan un Señor misericordia. Y en la primera lectura escuchábamos de manos del profeta, apacienta con tu callado a tu pueblo Señor. Otra oración, otro pedido. Necesitamos ser pastoreados en cada lado del signo del bastón, del pastor que cuida, que vela por sus ovejas. Estamos rezando en esta Eucaristía por nuestra Iglesia. Nuestra Iglesia que necesita vivir y renovarse continuamente en la experiencia del amor de Dios, que nos cuida, que nos pastorea, que nos acompaña, para que también así, manifestándose en cada uno de nuestros corazones, esa misericordia, podamos nosotros ser instrumentos para manifestarla al mundo. La oración que hacíamos al comienzo de la Misa decía, para que tu Iglesia, Señor, en medio del mundo, puedas hacer de todo el mundo tu familia. Qué lindo poder pensar en estos tiempos tan duros, difíciles, de atentados, de muertes, de rivalidades, de enfrentamientos, que el mundo te llama a ser familia de Dios. Solamente podremos ser familia en nuestro mundo si se nos manifiesta la misericordia de Dios y si nosotros, acogiendo esa misericordia, la transmitimos a nuestros hermanos. ¡Gracias!